Yeah, J-W-N, yeah, uh, motherfuckin', yeah, yeah, fuck it, yeah Quiero más money, quiero más money, yeah Esa gente solamente se mete en mi vida, girl, yeah, yeah No quiero más money, tampoco quiero de los programas de estos raperitos malos Me dicen que está que quema, digo, wow, amigo, no quiero sospechar Estas flechas va directo para tu cara, prendanme, chao Estamos todos bien, esa perra a mí me llama, quiere que se lo vaya, me estoy otra vez Estamos haciendo otra vez, estamos haciendo que esa perra mueva el culo, pero como es Como es, como es, como es, una perra destapando el móvil Quiera es, quiera es, amigo, yo no la voy a entender Como que muevan el culo esa perra, mírala, jalando con este perro, mírame Te estamos viendo como, viendo como que, perro, mírame Te estamos viendo como, viendo como que, yeah, yeah Lo estamos viendo como que, yeah, yeah, lo estamos, yeah, yeah Lo estamos, yeah, yeah Gracias por ver el video.